Muy bien, son las 3 de la tarde con 30 minutos, nosotros estamos acompañados del candidato de Siempre Unido para el Distrito de Independencia, el ingeniero José Pando, Pepe Pando, todo el mundo lo conoce, Pepe Pando. De verdad, muchas gracias por estar hoy domingo 26 de agosto aquí en los estudios de Radio Milenia, ingeniero. Oscar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los amigos que nos están escuchando. Si bien es cierto, venimos de una caminata donde mucha gente nos está apoyando, cada día va creciendo la familia, hemos estado por el eje unificada, ¿no? Y para qué, hay mucha aceptación, quieren el cambio el vecino porque ya está cansado, digamos, de tantos candidatos que prometen, prometen, prometen y no tienen experiencia en gestión pública, ¿no? Y la gestión pública, yo a veces me pregunté, ¿qué tan difícil es, Dios mío? ¿Qué tan difícil es tener el distrito limpio? ¿Qué tan difícil es ordenar el tránsito del vehículo menor? ¿Qué tan difícil es? No es difícil, hay que tener voluntad para poder hacerlo. Lamentablemente, a veces, digamos, relaciona municipalidad con cojoción, ¿no? Porque cuando uno ve un distrito muy desordenado, hay mucho que pensar, hay mucho que desear un distrito sucio, hay mucho que desear un desorden total, mucho que decir, oye, ¿y dónde está la municipalidad? ¿Dónde está el enazgo? ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién da el orden dentro de ellos? El único que da el orden es la municipalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, digamos, palpar, gestionar para poder hacer. Hay un concepto muy importante que es gestionar, administrar adecuadamente una municipalidad, ¿no? Ahora, ingeniero, uno llega a una gestión municipal y francamente llega pero con los ojos cerrados, porque vienen de la actividad privada o vienen de otros quehaceres, pero la administración pública es bien sensible. Sí, más que todo, es que a veces tienen ese concepto, yo pienso así, ¿no? Que muchos alcaldes, como tú dices, ¿no? Vienen con los ojos vendados, vienen de una entidad privada. La entidad privada siempre quiere, ¿qué quiere hacer? Generar ingresos. En cambio, una entidad pública no, es dar servicio, un servicio de calidad. Esa es la gran diferencia, dar servicios. El otro te dedicas a generar ingresos. Así es. Es la primera diferencia que tienen que conocer los candidatos. Así es. Por ejemplo, a mí me chocó bastante cuando yo entré en gestión pública, porque yo venía de entidades privadas, ¿no? Venía de un banco de trabajar, venía de cajas municipales de trabajar, y cuando me entro en la gestión, este concepto cambia. Entonces, cuando yo llevo mis maestrías, ya me cambiaron un poco el chip, ¿no? ¿Sabes qué? Porque gestión pública es para dar servicios, más no para estar generando ingresos dentro. Se genera ingresos, sí, pero ¿adecuados a qué? Para que se pueda invertir dentro del distrito, para más pistas, más veredas y así consecutivamente, ¿no? Ahora, administración pública es una escalera de procedimientos administrativos que lamentablemente regula la vida orgánica de una gestión. Así es. Hay muchas reglaciones, hay muchas ordenanzas que tú tienes que comenzar a, digamos, a respetar más que todo, ¿no? Lamentablemente, a veces hay alcaldes que generan ordenanzas y es como decir un saludo a la bandera. No lo aplican. No lo aplican. Por ejemplo, en Independencia hay ordenanzas, por ejemplo, ambulatorios. Hay ordenanzas, digamos, donde está el parque automotor, pero no la aplican. Lamentablemente, Independencia a veces mucho radica, digamos, el más vivo, ¿no? Y eso no es dentro del distrito, porque el perjudicado, cuando uno gobierna, uno gobierna solamente para un grupito, uno gobierna para todo el distrito dentro de ellos. A todos hay que medirlo con la misma vara, ¿ok? Hay que gestionar para el pueblo, no para que se beneficie uno, sino que se beneficie el pueblo dentro de nuestro distrito, ¿no? Ahora, hay candidatos y candidatos, ¿no? Hay candidatos que han optado, pues, por llenar de paneles, impresionantes paneles, ¿no? Impresionantes, de verdad. Yo he pedido que me pasen un informe en cuánto están valorizados esos paneles. Y de verdad, no lo puedo creer. Tanta plata están invirtiendo. No, demasiado. Yo te comento una anécdota, ¿no? Justo frente a la Municipal Independencia han puesto un panel inmenso. Inmenso han puesto, ¿no? En la cual a mí me llamó la empresa, ¿no? A ofrecerme ese... Ese espacio. Ese espacio, ¿no? Mira, Pepe, que este... Quiero siempre unidos. Sí, le digo siempre unidos. Yo soy amigo de Felipe Castillo. Así me dice. Soy amigo de Felipe Castillo y tengo justo un espacio para ustedes, ¿no? Yo cobro normal 12.000 soles mensual por ese panel. Te lo dejo en 10.000. 10.000 y el panel es tuyo. No, hermano. Yo no tengo mucho dinero, digamos, para estar invirtiendo en un panel. Ahora ya lo tiene un candidato, un candidato del corazón. Lo tiene ahí, en la cual, ¿qué? Y digo, ¿y a dónde tanta plata? Deja mucho qué desear, deja mucho qué pensar, porque luego, cuando sea en gestión, ¿qué tienen que hacer? De lo menos para ver a los grandes empresarios que están emitiendo. Ahora, el tema de las hojas de vida, y en esto hay que resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones viene haciendo un papel, pero de verdad extraordinario, porque las hojas de vida están ahí, usted vecino o vecina que me esté escuchando, ingresa al portal del Jurado Nacional de Elecciones, ingresa a Plataforma Electoral y ahí va a encontrar todos los distritos, incluido Independencia. Y hace un clic a los candidatos, sus hojas de vida, y va a ver lo que va a encontrar. ¿Y qué es lo que va a encontrar los vecinos ahí? Uy, encuentran mucho que desear. Encuentran candidatos, digamos, que ganan cero soles. Eso es punto aparte. ¿Puede ser posible que hay un candidato que no declare ingresos? Para mí, yo lo veo muy dudoso, muy, digamos, deja mucho que desear. Pero eso, ¿sabes quién tiene la culpa para mí? El Jurado Nacional de Elecciones. Que permite. Que permite, lo deja abierto, opcional. No, señor, debe ser obligatorio, porque uno como ciudadano quiere saber, ¿no? ¿Quién es? Quiere saber verdaderamente si ha puesto, de dónde salen esos financiamientos dentro de ellos. Quiere saber si el verde mensaje es un hombre trabajador o no trabajador. Quiere saber si el verde hombre, de dónde está investiendo tanto dinero dentro de ellos. Hay otros, ¿qué? Que ponen ahí en su hoja, en su hoja, que tienen denuncias por alimentos. Oiga, ¿qué es eso? Les digo, si no ha podido cumplir con su familia, con sus hijos, menos va a poder cumplir con una municipalidad. Eso hay que comenzar a investigar, ¿no? Hay otros que han sido, ponen ahí en su experiencia, 12 años como regidor. ¿Y qué ha hecho Policía desde 12 años? ¿Ahora sí quiere hacerlo? ¿Y anteriormente cuándo lo han hecho? Porque una cosa es que, una cosa que el regidor fiscaliza y también propone proyectos. No es solamente calentar el asiento y luchar por sus proyectos para que sean viables dentro del distrito. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que comenzar a encaminar, ¿no? Y hay personas que han sido, digamos, han trabajado con el alcalde actual. Han trabajado y son parte, digamos, de que quieren postular dentro del distrito, ¿no? Es por eso que ahora el vecino debe de informarse. Ahora el vecino, como tú dices, ¿no, Oscar? Claro, entra con un clic en las elecciones y ven todas sus hojas de vida dentro. O sea, debe ser transparente. Es importantísimo eso. Entonces, de la tarde con 36 minutos, 37 minutos ya, estamos con don Pepe Pando, que es candidato a la Alcaldía de Independencia por siempre unidos. Vamos a ver un poco de la gestión municipal. Uno de los principales problemas, don Pepe Pando, en Independencia, es el transporte del vehículo menor. Es de verdad que es impresionante. Cinco de la tarde usted no puede transitar por esta calle que está, avenida que está pegada a la municipalidad. Los pinos. Los pinos, Juan Tupacamaro. Sí, esos. Y ahí se plantan dos, tres. Tres pilas. Y no hay forma. No, y lo peor, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que el policía está ahí. Le cuida al mototaxista. Le cuida al mototaxista. Y no le interesa el trasseúnte dentro de ellos. No, señor. Acá, es que lo que pasa, ¿sabes qué es? Que Independencia, mucha informalidad hay ahí. Demasiados informales que no respetan dentro del territorio. No les interesa qué es lo que pase dentro de ellos. Es por eso que nosotros nos ponemos mano dura. Hay que darle oportunidad a los formales. Porque ellos pagan sus impuestos. Ellos pasan su revisión técnica, pasan todo lo demás. Y es algo, digamos, muy preocupante. Justo el día miércoles me parece que estaba conversando con una asociación de monotaxistas. Y ¿sabes lo que me demuestran ellos? Pepe, mira, nosotros pasamos revisión técnica. Y mira lo que me dan. Mira, abre su cajón y me dan un montón de stickers de la revisión técnica. ¿Qué quiere decir? Que los ofrecen por debajo de la mesa para que pongan con la mesa stickers de revisión técnica. Y puedan circular. Y que puedan circular. Ahora, esa esquina de los pinos, don Pepe, cuando de verdad es el reflejo de lo que es el desorden. Porque usted tiene ahí juegos de azar, comercio ambulatorio, mototaxistas. Esa es la radiografía del desorden. Así es, así es, ¿no? Y esa venía principal, oiga. Este es el paradero también de los metropolitanos. Así es. Yo una vez escuché, yo recuerdo mucho, en el mercado ermitaño había un dentista, el doctor Masha España, que fue diputado en una oportunidad. Y en la primera vez que estaba postulando, él me da muchos consejos. Y uno de los consejos me decía, Pepito me decía, tú siempre cuando vas a una fiesta, tú también a tu terno, ¿no? Y tú escoges tu corbatita que sea bonita, porque de juego. Que haga juego, que haga juego, ¿no? Porque no se va a meter una corbata que no haga juego, ¿no? Tu corbata, ¿quién es? El terno es tu distrito. Y tu corbata es la estupacamaro, que debe estar bonita y ordenada. Que haga juego con la gestión que tú estás haciendo o que vas a hacer en el distrito. Y eso es lo muy preocupante. Como tú dices, hay tres filas de motos. Y a veces me paro peleando. Porque a veces cuando yo veo con el Metropolitano, mi peor caos no es el Metropolitano. Es cruzar. Es cruzar esos 20 metritos, cruzar. Y si le pides permiso, peor. Y no respetan, ni siquiera hay el acceso, digamos, para Chile de Agoya, las personas no me fijan. No, que se dé la vuelta, dicen. Uno tiene que estar por medio de la pista, toreando los autos para poder uno pasar. De verdad que eso es increíble. Otro tema, y esto los vecinos me llaman, me escriben, tiene que ver con esta zona que le llaman de conflictos, de límites. Resulta que discotecas, hoteles, bares, cantinas, y ahí no hay orden. ¿Qué es lo que pasa? Esto es al costado de Megaplaza, a la espalda. Sí, 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 es cierto. Y hay hasta prostíbulos. Mire usted. Hasta prostíbulos. ¿De quién es el negocio? Hay que hacer algo bien claro, ¿no? Tengo amigos que trabajan dentro de la municipalidad y me dicen, ¿no? ¿Sabes qué, Pepe? Han llegado a un prostíbulo hace como cinco días. En tres días lo han vuelto a ver. Da mucho que pensar. Da mucho que desear. Da mucho que decir, uy, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo hace? ¿No? Y son los destinos. ¿Entiendes, no? Y con la condición de la municipalidad. Eso solamente lo puede contestar la gestión actual. Esa zona es de independencia. Siempre ha sido independencia y siempre va a ser de independencia. Lamentablemente, los alcaldes que han pasado de independencia no han tenido presencia dentro de ellos. Tienen mucho temor de poner un ladrillo dentro de ellos. No, señor. Yo, siendo alcalde, yo sí voy a tener la presencia dentro de ellos porque es de independencia. Porque no es posible que esa zona esté olvidada. ¿Olvidada en qué sentido? A veces hay vecinos que a veces lo toman como doble, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando va la municipal independencia, digamos, a reclamar, ¿no? Yo voy a ir a San Martín. Y cuando va a San Martín, ¿no? Yo voy a ir a ir a la independencia. Entonces, comienzan a torear dentro de ellos, ¿no? Entonces, no. Nosotros queremos una presencia. Dentro de la presencia tenemos otro proyecto. ¿Qué proyecto es? Desde la Alameda, digamos, de la Alameda de los Incas. De la Alameda de los Incas, yo quiero hacer una Alameda que termine en la Comisión de Independencia, que tiene el espacio necesario dentro de ellos. Y que esa Alameda continúe, como por Carlos Isabelio, hasta el Poder Judicial, al lado izquierdo, y vaya hasta las Piras Nacional. Una Alameda con gimnasio mecánico dentro de ellos, porque es el ciudadano dentro de ellos. Esa independencia, ¿por qué te digo? Porque yo, de muy joven, me iba... Antes que se llamen a la plaza, era la Ford. Claro. Y muchos bajábamos de la independencia a dar nuestras vueltas, nuestras vueltas, y comenzar a ir a, digamos, a hacer deporte, y a hacer consecutivamente, ¿no? Entonces, es independencia. Siempre ha sido una independencia. Si no fuera independencia, Mega Plaza, Plaza Norte, Goyal Plaza, no estarían tributando en el distrito de independencia. Ellos tributan. Pero a veces hay vecinos que no. Soy de San Martín. No, no quiero ser pueblo joven, pueblo de joven de independencia. No, eso no me gusta. No. Es que hay que comenzar a hacer proyectos para que los vecinos se sientan orgullosos de que es su distrito y hay que querer nuestro distrito. La Avenida Izaguirre, entre la Tupac Amal y el Ovalu Izaguirre. Ahí hay poder judicial, bancos, centros comerciales, todo. Pero un desorden inusual, incluido paneles publicitarios en la Bermas Central. No, eso... Es como una vez me dijo un amigo que está en el negocio de los paneles publicitarios y me dijo, ¿sabes qué, Pepe? Ojalá que cuando seas alcalde tú verdaderamente ordenes todo eso. ¿Por qué le digo? Porque hay muchos paneles publicitarios que no tienen permiso. Que no tienen permiso. Van, ponen y listo. Coimean ahí en la municipalidad y ya están ahí, se hacen la vista gorda. Nosotros sí vamos a limpiar. No, porque eso también es parte de un, digamos... De una contaminación visual que no se debe permitir. No se debe permitir. Los ambulantes, un montón de ambulantes. Es intransitable esa avenida ancha que es la avenida Izaguirre, la calzada, no se puede caminar. Tú mismo dices, intransitable, ¿por qué? Porque a veces ya no puedo caminar por la vereda, tengo que caminar por la pista porque los ambulantes se han empoderado de toda la parte, digamos, de la vereda. Como una vez un amigo me dijo, ¿cómo es posible que a veces todos los días se para una moto viendo su plátano o su eso y en todo el medio de la pista? Y uno no puede voltear, ¿por qué? Porque la moto le dan preferencia a ese ambulante. Ahora, pasando del Poder Judicial hay un centro comercial San Lázaro, San Lázaro, ¿no? San Lázaro, sí. A la derecha esa calle, esa calle a cualquier hora cantinas, hoteles y pareciera que ese dos cuadros donde no hay autoridad. Así es. Eso sí, nosotros nos comprometemos en limpiarlo prácticamente. El distrito no se gestiona con bares, con cantinas, con transporte. Se necesita con educación, un ordenamiento necesario que queremos comenzar a trabajar. Y eso es mi compromiso de comenzar a trabajar en bien estos distritos. Como tú dices, a veces asaltan, roban, fuman. ¿Por qué? Por los bares. Por la presencia. Por la presencia. Por la presencia. Ventas de licores a menores de edad, jovencitas. Y esto se ve todos los días. Para mí, esas son calles de obligado tránsito para venir aquí a la radio. Y veo en silencio todo lo que pasa. Y peor aún, tú pasas entre seis y nueve de la noche por Carlos Isair, es un tránsito, un tránsito. ¿Por qué? Porque las combis se paran en todo el medio de la pista y de tener todo el tráfico. ¿Y policía? Bien, gracias. Eso no. ¿Por qué? Porque yo quiero que se sienta el vecino cuando pase por Independencia. Qué bonito, qué ordenado. Ah, es Independencia. Eso es lo que queremos hacer. Esta es la zona urbana de Independencia, el lado de la Tupac Amaru para la Panamericana. Lo que tenemos a la espalda que son los cerros. Son las periféricas. Las periféricas que le llaman. ¿Cuál es la propuesta? Y para cambiarle la vida a esa gente porque esa gente también tiene necesidades. Y sobre todo, don Pepe Pando, el tema de la sorpresiva presencia de grupos habitacionales. Aparecen invasiones. Así es. Nosotros lo que queremos más que todo, mira, no te digo porque yo he caminado mucho por las zonas periféricas. Más camino por las zonas periféricas porque hay muchas necesidades. Te lo digo así bien sincero. Muchas necesidades. Hay mucha pobreza. Donde hay asentamientos humanos que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz. Hacen su nicho para hacer sus necesidades. Eso no es parte de una vida. Ellos están gestionando su agua. Y ahora, se da palo y yo ya, te voy a poner el agua. ¿Qué te pido nomás? Que pongas tu muro de contención. ¿Y la municipalidad? Bien, gracias. Ya están como 12 años peleando por los muro de contención y no pueden buscar el financiamiento. El día de ahí, justo he tenido una reunión con todos los dirigentes de los 58 pueblos que están por su agua. Muro de contención. Muro de contención. Es muy importante los muro de contención. ¿Para qué? Para que ellos puedan colocar, digamos, toda la ductería dentro de ellos, ¿no? El desagüe, el agua. Es primordial. ¿Por qué una persona no puede vivir sin agua? Pero le quiero comentar que ahora hay una norma que permite que se da palo dentro del proyecto de instalación en las redes de agua al canterillado incluye también los muros de contención. Y eso ahí hay que de verdad en base a una buena gestión lograr. Claro, como yo le digo, yo me comprometo, sería mentir decirle que yo le voy a poner el agua. No hay plata. Lo que tienen que saber es que no hay plata. Sería mentirle. ¿Por qué? Porque yo no soy el gestor de como alcalde. Se da pal. Es la entidad que tenemos. Nosotros qué conmigo es gestionar. Y si no hay, tocar puertas. Y si no, caminar con ellos. Encabezar alguna marcha que uno como alcalde se debe preocupar por su pueblo. Porque es su pueblo que lo ha puesto en la gestión. Y es su pueblo que tiene que comenzar a dar, digamos, la gestión. Buscar financiamiento. Hay ONG. Hay un montón de puertas que uno debe tocar. Por ejemplo, hay un tema que a veces no nos toca a muchos alcaldes que desconocen. Obras por impuestos. ¿Y qué está ahí? Está ahí. Tenemos Mega Plaza, Plaza Norte, Goya Plaza. Señora, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con ustedes. Ustedes pagan un millón, por ejemplo, de impuestos al año. No pagues un millón. Primero invierte acá en nuestro distrito y te van a deducir de los impuestos que estás pagando y encima tienes un porcentaje de gracia y vas a ahorrar dinero en pago de impuestos. ¿Se puede? Yo lo he hecho en provincia, le digo, ¿no? Y se puede hacer ese tipo de provincia. Lamentablemente acá no lo ven. ¿Sabes por qué no lo ven? Porque ese dinero no es de la municipalidad. Ese dinero lo gestiona la misma empresa privada. Yo no quiero dinero, hermano, yo le quiero obras que lo haga un ONG, que lo haga una empresa privada, que lo haga quien lo pueda hacer. Porque así es como se gestiona un municipio y esa es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, los servicios que brinda el Estado. El Estado tiene programas sociales muy importantes que tampoco son explotados por los alcaldes por desconocimiento. Quiero entender. ¿Usted va a allanarse eso? Mira, sí, por supuesto, vamos a allanar, vamos a tocar puertas. Acá necesitamos inversión en nuestro distrito y hay algo muy importante que a veces muchas opciones de experiencia desconocen. Nosotros tenemos un dinero extra que nos mide el Ministerio de Vivienda que es el Fondo Común, la Fuente 7. Ellos transfieren el dinero a la municipalidad, la municipalidad prioriza obras según el presupuesto participativo y la municipalidad tiene que declarar en qué se ha gastado. La municipalidad de Independencia no ha declarado. Les han llamado la atención por qué no han declarado todos los millones que han gastado. No lo han hecho. Señores, por favor, declaren. no lo han hecho. Ah, como no lo has hecho, ¿qué? Te castigo. Dos años sin presupuesto participativo. Dos años sin dinero que transfiere la municipalidad. Son más de siete millones. Dos años. ¿Que no recibe? No recibe. ¿Y quién se ha perjudicado? A ver, ¿cómo es el tema? Explíquemelo. A ver, hay lo que nosotros decimos el Fondo Común que es la Fuente 7 que todo gobierno de todas las municipalidades reciben transferencias de dinero por intermedio del Ministerio de Economía y Financias. Y eso tiene que rendir cuentas del uso de esos recursos. De todo lo demás y todo lo demás. ¿Que se invierte en qué? En presupuestos participativos. Ejecución de presupuestos. De todos los vecinos, postulados. Yo quiero mi muro, yo quiero mi pista, yo quiero mi vereda. Perfecto. Ahí está el dinero, lo empiezan a distribuir. ¿Qué es lo que te pide el Estado? Que tú rindas cuentas en que has gastado todo ese dinero. La municipal independencia no ha rendido cuentas. Sería la única. No ha rendido cuentas. De verdad, que es una norma. Y eso, los vecinos bien los saben, los dirigentes. Es por eso que hemos estado castigados todos los 2016 y 2017 sin presupuesto participativo. Y engañan al vecino, es decir, participen a presupuesto participativo. Pero si no hay plata. ¿De dónde? Está sancionado. Está sancionado por dos años. Dos años sin poder recibir todo ese dinero. Digo, ¿esa gestión? Señor, por favor. Y eso bien saben los dirigentes. Bien saben que recién en el 2018 recién están haciendo la transferencia, habilitando y todo. Para ejecutar presupuestos aprobados este año. Así es. ¿Y lo demás? Pues es verdaderamente impresionante lo que me ha contado. A eso... No, y hay documentos, hay documentos. A ver, le voy a agradecer la verdad que sí. Quien alcance esos documentos para poder protejarlo. ¿Sabes cómo yo me entero? Yo no tengo... Yo no toco la municipalidad. Los dirigentes me cuentan. Miren, ingeniero, estamos castigados dos años, acá está. Hemos sido el Ministerio de Vivienda castigados, ¿por qué? Porque no ha habido rendición de cuentas dentro de ellos. Y acá, el que se perjudicado quiere... No es la municipalidad, es el pueblo. Porque no hay más muros de contención, no hay más pistas, no hay más veredas. ¿Por qué? Porque la fuente se gasta exclusivamente para esos tipos de gastos. Y ahora, yo entiendo también que el Ministerio de Vivienda, cuando ha transferido recursos para ejecución de muros de contención, también a muchas municipalidades las ha sancionado por no haber rendido cuentas. De tal manera que en los años 16, 17, el Ministerio de Vivienda ha suspendido la transferencia porque no ha cumplido con entregar información. Información, nada más. Claro, información. No te piden un detalle. Te piden información con las facturas. Pero esa es una muestra de que no hay funcionario capaz. No hay, usted lo ha dicho. No hay. Son personas que no son idóneas dentro del cargo. Son personas que están por favores políticos, que no tienen experiencia en gestión. ¿Cómo es posible que no nos pase eso? Independencia es pobre. Vayamos por las zonas altas, vayamos por Bellavista, por ejemplo, una zona muy pobre. Vayamos por Oruro, por San Juan, por San Albino. Hoy día, por ejemplo, he estado en El Milagro, en un asentamiento por la parte unificada. El gobierno o la municipalidad le ha hecho un muro de contención para una loza deportiva. Y la plata de la loza se desapareció. no hay loza. ¿Qué está? Todavía están piedras y piedras y piedras y piedras y los vecinos dan las quejas. ¿Cómo es? Pues Pepe, usted siendo gestión, sí le digo, eso vamos a priorizar y si no hay dinero, toquemos puertas, gestionemos, porque un alcalde es gestionar. Un alcalde no es que se sienta y ah, soy alcalde. No, no, la chamba es más fuerte, más fuerte que una campaña política. Hay otros temas en gestión municipal Pepe Pando que lamentablemente en la radio el tiempo nos gana, pero que va a haber oportunidades en el siguiente programa lo voy a invitar para seguir comentando un poco esto. Yo creo que la propuesta de usted es seria, ¿no? Seria y los vecinos tendrían que evaluarla. Para eso estamos nosotros, para poder darle la posibilidad que se dirija a los vecinos y los vecinos conozcan el perfil de Pepe Pando. La mejor de las suertes, ingeniero, ¿verdad que sí? Muchas gracias, Oscar, no se olviden, vecinos, amigos que nos están escuchando que este 7 de octubre marquemos la dos mamás. La dos mamitas, la mamá es su guaguita, un sentimiento que crece cada día por independencia y por lima metropolitana.